El establecimiento Doña María cuenta con terraza y se encuentra en Aguas Dulces, a 34 kilómetros de Punta del Diablo. Cabo Polonio está a 14 kilómetros. Hay disponible conexión wifi gratuita. El alojamiento está equipado con zona de comedor, zona de estar con televisión y cocina con horno, microondas y nevera. La pedrera se encuentra a 47 kilómetros del establecimiento Doña María. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.